No naciste con eso, pero puedes comprar adornos Aunque la gente se la niños, porque se aburrirán luego Sexual, mira si quieres sentirte sexual Siempre puedes amar a un profesional Te agujerearán como un vegetal Joven siempre, joven siempre La piel de bebé en cuero se vuelve El plástico no te debe dar miedo Nadie te amará si no eres perfecto Oh, señora cara de papá El dolor es lo que encanta Mejoraré con otra cara Ser alguien lindo lo arreglará Oh, señor cara de patata Como su cirugía paga Si te quedarás para siempre Y yo soy su cara, se retuerce Y yo soy su cara, se retuerce Si quieres un poco de autoestima Las papas se fríen y son más sabor les da Condimentos les debes de agregar Y una fortuna por aprobación social No habrá que dejarás Las niñas crecen No habrás de nuevo Las niñas crecen a imagen de su mamá Y más ellos han aprendido a contar y pegar Y flujen sus labios hasta no aguantar más Joven siempre, joven siempre, la piel de bebé en cuero se vuelve El plástico no te debe dar miedo, nadie te amará si no eres perfecto Oh señora cara de papá, el dolor es lo que encanta Mejoraré con otra cara, ser alguien lindo lo arreglará Oh señor cara de papá, el dolor es lo que apagas Te quedarás para siempre, incluso si su cara se retuerce Oh señora cara de papá, el dolor es lo que intenta Mejoraré con otra cara, ser alguien lindo lo arreglará Oh señor cara de patata, como su cirugía apagas Te quedarás para siempre, incluso si su cara se retuerce Para siempre, para siempre, incluso si su cara se retuerce Para siempre, para siempre, incluso si su cara se retuerce ¡Gracias! ¡Gracias!